Muy buenas chicos, bienvenidos a Pokémon Delta Esmeralda Random Level Lock Aquí estamos en el gimnasio, en el último gimnasio, vale Coged palomitas, como ya las tengo yo aquí, que están muy buenas Y preparados porque es el último líder del gimnasio Es la última medalla, y de aquí nos vamos a ir a la liga Pokémon Y de ahí se terminaría lo que es el... lo que es la serie, ¿de acuerdo? Así que, perdonad, no se habla con la boca llena, ya lo sé Así que vamos a nuestro último desafío Contra, bueno, último, bueno Contra Pluvio, la última medalla Vamos allá, este... este me encanta tío, este pavo El líder Pluvio, un Loop Desk, ¿vale? Recordad que esto está, este Hack Room está... Wow, wow, cinco Pokémon Los Pokémon y eso están como lo que es el original, ¿vale? Yo saco Slowkin Y no creo que me vaya a dar ningún tipo de dificultad, la verdad Hostia, beso dulce tío Beso dulce tío En fin, menuda mala suerte Pero en fin, ese psíquico... ese psíquico funciona Y hablando con boca llena, lo siento, en serio En fin, Slowkin 1093 Subimos a Auroros, sube el nivel 22 Y va a sacar un Whiskas Un Whiskas que es que, en serio Voy a sacar a Castor para dar un poquitín de rotación a los Pokémon, la verdad Y ya está Qué buenas están las palunitas La verdad es que me apetece ahora mismo Me apetecía Vale, vamos con Super Diente, chicos Vamos a ver... debería matar... Oh, no No Pero vamos a echar pateo lodo La potencia, bla, bla, bla A ti no te afecta, así que da igual Vamos con fuerza Ahí está Golpe crítico, además De aquí ya nos vamos directos a lo que es Lo de la calle Victoria A ver, a ver, a ver, a ver Que seguramente Yo estoy por dejarlo en la entrada, el capítulo Es muy corto, ya lo sé, pero O por lo menos avanzaremos un poco en la calle Victoria Intentaré, ¿vale? Está la intimidación Que baja ese selo, el ataque Y... no sé Golpe roca Que ya de bajo... ya de paso Le baja la defensa Oh, no lo mata Bueno, y encima no le baja la defensa No siempre, por lo que veo Bueno, va a usar hasta ahora todo Un... hiperpoción Eso, una hiperpoción Es correcto, todo bien Iba a sobrevivir otra vez, ¿no? Ahora sí le baja la defensa Por favor, no uses otra vez objeto Gracias Y ya está, tío Ya está Ya está Muerto este selo Selio Está Sube a nivel 23 aurorus Gran Pokémon, mejor persona Va a llegar muy... Uh, Milotic Va a llegar muy mal A la liga Pokémon Aurorus y Firo Pero es lo que hay Eh... Podría sacar... Es que Furioso si lo saco Me va a matar O sea... Bueno, me va a matar No por el nivel Voy a sacar Slowkin Vale Es que es imposible que me gane Es imposible prácticamente Así que bueno Milotic de nivel 46 Milotic Mi Pokémon favorito Sí señor Podría usar unas Oculto Que no sé lo que es Pero bueno No sé lo que es Pero no lo mata Hidrobomba y lo evita Grande Slowkin Grande Slowkin Vamos a usar un Psíquico Que debería sí que matarlo Esta vez sí Perfecto Con la diferencia de nivel y tal Que si no En fin Firo un nivel 35 Perfecto Y quiere aprender buena baza Que podría ser Bueno Podría ser de... Es que tengo golpe aéreo Persecución Si el objetivo He sufrido daño Es que es importante Tío Yo creo que Golpe aéreo Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Y ya está ahí fuera Señor Fuera buena baza Bueno Y voy a sacar a Sikin Que eso sí que no debería tener Ningún tipo de problema Ya creo que ya es el último Pokémon Nivel 44 Vamos a usar un Psíquico Creo que no tengo repelentes O creo que sí Creo No lo sé Y ahí está Sikin Muerto Octava medalla Ningún tipo de problema Es que Con el nivel que me salieron Los Pokémon Es que era imposible perder Estas medallas La verdad Pero en fin Si me hubieran tocado De mucho menor nivel Si que hubiera sido un problema O ya depende Pero bueno Ya tenemos la medalla Lluvia Que es la última medalla Por cierto chicos He subido la demo De Monster Hunters Generator Generations Perdón La verdad Que no está mal Es que me gusta Pero No sé cómo jugar Es que Soy muy Muy manco La verdad Que queréis que os diga La medalla Lluvia Y bla 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 Me encantaría subirlo Pero es que Es que lo sé La verdad chicos La dificultad Y todo eso En fin Profesor Avedul En fin chicos Vámonos de aquí Que ya está Vámonos de aquí Voy a coger esto Un segundito Y nos vamos a Ciudad Colosalia Que antes de nada Voy a ver si tengo Repelente Creo que Creo que no No me quedan No me quedan Repelentes chicos No me quedan Pero tengo que comprar Hay que comprar No me acordaba De los puzzles Así que antes De iniciar el capítulo Los he hecho Lo siento Pero Tenía que hacerlo O sea Tenía que hacerlo Vale Vamos a hacer surf Un momentito Vamos a la tienda Y voy a comprar Algunas cosas Ultra Ball No creo que me haga falta La verdad ya A estas alturas De momento No No creo que me haga falta Así que lo que sí que me va a hacer falta Es son repelentes Son Repelente máximo O super repelente Pero es que Voy a comprar de momento Veinti Doce O trece Si Porque Hostia nueve mil Que me dices Tío Ah tío No quería gastarme tanto En serio Arena fina Es que claro A ver Dicienso suave Se podría vender Pero No da igual Da igual O sea Unos trece repelentes Yo creo que está bastante bien Así que bueno Lo justito lo que se puede Ay por favore Bueno Vamos a usar el repelente Y nos vamos a ir A Ciudad Colosalia Espero No No creo que tengo que pasar Por Loromar Creo No Creo No Que cojones No Pero si que tengo que tener O sea Cascada tiene que aprenderlo alguien Por favor Por favor Vamos a ver Quien puede aprender Cascada Está Grande Castor Claro que si El de El de la SMT Por favor Este Vivarell Por favor Es que no me creo Que vaya a ir a la liga De momento Fuerza Superdiente O fuerza bruta Superdiente ¿Verdad? Superdiente Superdiente Y ya está Yo creo que lo puedo dejar El capítulo Aunque sea un poquitín cortito Por un poco dentro De la calle Victoria O incluso por la entrada De lo que es el centro Pokémon Ya veremos Queda muy poco Para terminar el juego Y vosotros ya Lo sabéis Es que Falta la liga tío Falta la liga El episodio delta No lo voy a hacer Ya lo sabéis En esta ocasión No lo voy a hacer No hace falta Ruta 126 Tengo que salir De aquí Básicamente Vamos a Usar buceo Hacia arriba Y ya está Vamos a ver Vamos a calmarnos Por la ruta 128 Creo que Quiero que si puedo A ver A ver Vamos a calmarnos Que no me acuerdo Cómo se entraba Tío A ver Vamos por acá Por asado Vamos por aquí Y Efectivamente Tenemos que ir Por aquí Porque va a estar La cascada Ruta 128 A ver Si no me equivoco Si yo No me equivoco Hemos capturado aquí Y la ruta 126 Es que claro Hemos estado en la Caverna Bisal Tío A ver Y la caverna Bisal Cuente como a ruta 127 Y 128 Así que aquí No puedo capturar Pero Si puedo capturar Un Pokémon En la calle Victoria Así que Vamos para allá Vale Se me acaba un repelente No pasa nada No pasa nada Porque vamos hacia allí La leche Los Pokémon Deben ser aquí ¿No? Por favor Deben estar Sí Ciudad con los Allie Menos mal Ya estamos aquí Leche Y bueno Leche Leches Bueno Ya estamos aquí Vamos a la cascada Usamos cascada Y ya estamos Bueno Vamos a hacer un poquitín De 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 calle Victoria De acuerdo Un poquitito Vamos antes a curar Los Pokémon Auroros y Fearow Muy mal Me han tocado así Pero es lo que hay En Level Lock Muy mal Pero es lo que hay No puedo quejarme Se me ha quedado Ahí un poco De palomita Vale Aquí sí que podría A partir ya De aquí Uy El combate Contra Blasco Me huele mal Espero que no tengan Pokémon chungos Bueno Aquí ya tenemos Que usar fuerza Menos mal Que tenemos a Vivarell Que tiene No solo buceo Cascada Sino que tiene también Fuerza Este Pokémon Es increíble Para aprender MTs Tío Vale Vamos a dejar Que se acabe Porque quiero capturar Un Pokémon ¿Vale? Aquí hay un objeto Ojo Cura total Puede ser de gran De gran ayuda Y antes de la liga Pues cogeré algunos Mierda Cogeré algunos Restaura todo Que sí que puedo comprar En la liga Pokémon Antes de nada ¿Vale? Compraré unos 10 O por ahí Unos 15 Un Sikilip Bueno No está nada mal Vale, vale Nivel 45 No es una broma Gravedad ¿En serio, tío? Este Slocking Es que es un gran Pokémon Que me ha podido tocar Es que es genial Evidentemente No le afecta Pero bueno Da igual Le mata Y ya está Y punto Vale Va a sacar Un Rayperior Un puto Rayperior Tío ¿Qué es esto? ¿Cómo me sacas Un puto Rayperior Colega? Un Rayperior Señores O sea No es un Raydon Ni Joder Es que esto es una Esto es una broma Tío O sea Vamos a usar cascada Por favor Castor Mata a ese Rayperior En serio Mátalo Mátalo Hombre Es que por el nivel Como para no matarlo Pero Joder Un puto Rayperior Chicos 2000 de experiencia O sea 2000 Interesante Tío Ahora lo subí al nivel 25 Grande Grande Ahí mi Mi fósil Uno de mis fósiles Favoritos Vale Este fuera Debería haber Ojo Ojo Pokémon De la calle Victoria Que es un Un Travis What What the fuck No No Tío No No me lo puedo creer Un Travis Pero que me estás contando Un Travis Tío O sea Un puto Travis Por favor No me lo creo Al PC Que te vas Chaval Nivel 33 Madre mía Colega Un puñetero Travis Claro que sí En la calle Victoria Si señor No me lo creo Chicos Esto no puede ser No Tío No me lo creo No me lo creo Pero bueno Vamos a usar Repelente Es lo que toca Así que me ha tocado Un Pokémon Kaka Nivel 33 Que está cerca Del nivel de De Fear Pero bueno Aquí hay algo Un repelente máximo Vale De gran importancia Puede ser En fin Aquí debería haber algo Pero que no hay No Por favor Mira hacia otro lado No Hija de su madre Tío Hija de su madre No me lo creo Tío Roxana Va a sacar Un Froslass No es una broma No es una broma Debería matar Un Psigicon Que no No creo Joder Rayo confuso Tío Joder Rayo Confuso Bien 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 No le va a afectar mucho Que digamos Pero bueno Efecto neutral Si no que al revés Pues sí que afecta El tipo fantasma Psíquico Ya ha perdido Roxana Gracias Y vamos a ver Por dónde podemos Dejar el capítulo Madre mía Aquí hace falta Aquí hace falta Destello Vamos a ver Si por lo menos No sé Podemos A ver Esto sería empujar Hacia allí Perfecto Gracias Me gustaría No combatir Con nadie Eso me olía A Os juro que eso Me olía A un Drowsie O un himno Tío What the fuck Creo que sí La pokeabuela Anya Un clip on top Bueno Sí Kiko Ya está luego Pero bueno Dejaremos cerca De la salida Si ya el próximo capítulo Nos enfrentaremos Intentaré acercarme Lo más posible Antes de enfrentarme A Bruno Este O como se llame Que no me acuerdo Ya como se llamaba Ahora vamos al 26 Quiere aprender Poder pasado Joder Hombre Derribo O lanzarrocas Lanzarrocas Es un poquitín Es más débil Así que Fuera Y ya está Un throw Tío Lo mismo Sí Kiko Ya está luego Grande Slowking Dios Que ganas De comer Palomitas Vale Hasta luego 1570 de experiencia Nadie sube Hasta luego Pokeabuela ¿Cómo te atreves? Dice En serio Bueno Pues Subamos Joder Tengo que combatir más Así que No me jodas Si tenía un repelente ¿Qué me dices tío? Ah Un Mantine Genial Hostia Nivel 97 No es una puta broma No puedo escapar Y me uso una hidrobomba La madre que lo parió tío Pero ¿Por qué no puedo escapar? Leñe Y yo aquí comiendo palomitas Gracias Gracias Bueno Tengo que combatir otra vez Contra este pavo Más combates Y más combates Sí señor Joder Vamos a ver Bernardo Bernardo me saca Un Mawile Dios Vamos a usar otro psíquico Y hasta luego Deberíamos dejarlo por aquí ¿O qué? Un poquito más Es que quiero acercarme Lo más posible Tampoco quiero hacer El capítulo muy largo Vale Casi nivel 96 El pavo El slowking Vale Casi 3000 De A ver Un segundo Vamos allá Vamos a echar la bici Y es que no sé Si es para abajo O hacia aquí Madre mía Yo creo que por allí No es Me la juego Joder Tío Yo creo que es por aquí Creo Creo Madre mía Tío Ención repelente Sacada Vale Aquí hay un domadragón Tío Aquí hay un puto Domadragón No tengo tiempo Para chachave Yo tampoco Yo tampoco Bueno Abuelito Pareciendo Madre mía Qué cojones Digo Tío Psíquico Y muerto Vale Y ya está Menos mal Que solo tiene un Pokémon Porque vamos Aguante Hijo de puta Tío Cabrón Aguanta el golpe Ya Represalia No te va a funcionar Mucho Sinceramente Solo estás tú Así que da igual Casi nivel 96 Aurora sube Nivel 27 Y el Pokéabu Ha perdido Domadragón Digo yo Joder Joder Ruka Joder A ver Hasta dónde Hemos llegado aquí Tío Que os jugáis Que me he equivocado Que os jugáis Que me he equivocado Porque ahí hay un Dromadragón Ese sí 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 Me he equivocado Creo que me he equivocado Espero que no Por favor No Parece que no Parece que sí Al final sí que he acertado Creo Vamos por aquí Combate doble Creo que al final Se queda acertado Así que vamos bien Vamos bien Vamos bien Musarna y Primi ¿Dónde vas tío? Cuidado con Fearow Fearow que te veo No me matéis a Fearow A ver Sí Kiko Es que no le Es que madre mía tío Es que lo veo Hombre Buena baza Le puede quitar Le puede quitar a Musarna Bastante ¿Con tonío? Bueno mira Fearow Vale Por lo menos no No me ha hecho nada Al otro Por favor Fearow Haz algo Hijo de puta tío ¿En serio? O sea Ahí está Gracias Fuera Nivel 96 Llevamos 21 minutos Genial Sube al nivel 37 A 10 niveles está De Musarna Rizo de defensa What the fuck Bueno mira Se sube la defensa Así que igual es un peligro Igual es un puñetero peligro Sé que si Kiko No le quita Mucho No le va a afectar mucho Pero bueno Mira eso tío Fearow Como es tan cabrón tío Matalo No lo mata Si corra yo A Fearow no A Fearow no Adiós Fearow Bueno Adiós Fearow Ha muerto Fearow Ya no estará para la liga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es así las cosas Debería haberlo cambiado Si La verdad Otro psíquico Debería matarlo Y Castor Un buceo Yo que sé Yo que sé Psíquico Y se acabó No es muy eficaz Y bla 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 1700 1700 Vale Y han perdido Rich y Kiko Bueno bien Vamos por el camino correcto Creo yo Aquí debería estar La entrada O sea la salida Efectivamente Esta es la salida ¿Vale? Vale El repelente Vamos a usar otro No Vale Aquí está Blasco Pero esto Lo vamos a hacer Ya en el próximo episodio ¿Vale? Ya hemos terminado La calle Victoria Ya está Ya está Y bueno chicos Espero que os haya gustado Un saludo Un fuerte abrazo Un besazo Nos vemos el siguiente Adiós